Bueno, os decía, vamos a abordar este título genérico que atrae, porque todos nos sentimos identificados, a todos nos puede interesar qué significa comunicar en soporte digital, ya seamos administración, ya seamos un particular, una empresa, un profesor, un político, un científico, en cualquier orden de cualquier profesión, es un concepto, unas técnicas que nos atraen. Pero también tiene otra cara y es tan genérico que todos sabemos algo, todos sabemos algo de lo que significa comunicar en soporte digital, porque ya tenemos una experiencia y tenemos una práctica como practicantes de lo que significa moverse en la red, de lo que significa poder trasladar un mensaje, poder comunicarnos en soporte digital, como es el título de la conferencia. Aun asumiendo que es un concepto, bueno, pues quizás ya manido, ya conocido, en cierta manera, lo que yo pretendo hacer es organizarlo alrededor de tres ideas, de tres conceptos que están representados ahí en imagen y que iré un poco desgranándolos a lo largo de la presentación, que es la idea de la remezcla, de qué ocurre con el producto, con el mensaje, cuáles son esas claves del mundo digital, de la cultura digital que está detrás de esos soportes digitales y de esas prácticas en la red. Otro concepto será el de los productores, las personas, los emisores, los receptores, los agentes, los actores que están comunicando en ese soporte digital, en la red. Y otro será el de la difusión, la viralidad, la canalización, el medio de esos mensajes. Son conceptos muy básicos de la teoría de la comunicación, pero son conceptos que necesitamos revisitar y reinterpretar para comprender qué está pasando, qué está pasando, cómo es el mundo, cómo es el mundo de Internet, cómo son las personas que se están relacionando en ese mundo y cómo podemos nosotros, independientemente de cuál sea el rol que queremos jugar, como decía, ya sea como particular, como docente, como organización, como empresa, como colectivo, cuál es ese rol y cómo podemos utilizar esos medios y esos lenguajes de una manera más eficaz. Lo que no va a ser, ya lo digo también desde el principio, lo que no va a ser la presentación es una suerte de catálogo de herramientas, de aparatos, de tecnologías futuristas, de mantras y de consejos del nuevo mito digital. Me interesa mucho más ir al fondo, ir a hablar de comunicación en un sentido amplio, de valores, de cultura, porque creo que esos son los elementos que más nos interesa identificar, reconocer y aprender de ellos independientemente del momento tecnológico en el que nos encontremos. Ya sea 2012, ya sea 2009, ya sea 2015, no sabemos cuál será la tecnología más puntera, cuál será la red dentro de dos años, qué pasará con Facebook, qué pasará con Twitter. Hace diez años no existía ni Facebook ni Twitter, teníamos los blogs y hablábamos también de valores y de cultura de comunicación. La tecnología va evolucionando y nos va marcando un ritmo, pero nosotros también la vamos modificando y es nuestra responsabilidad también como personas en cómo usamos esos medios para comunicarnos. Bueno, pues para empezar y poder abordar a través de esos tres conceptos, esos tres apartados que también están en el contenido de la presentación de la organización temática, hablar de los paradigmas de la comunicación de masas, cómo ha cambiado el modelo. Otro objetivo que teníamos para hoy era hablar sobre criterios, sobre códigos para una comunicación eficaz y el último era intentar centrarnos en la administración pública, cómo puede comunicar un organismo, un colectivo desde lo público. Todo eso lo vamos a organizar alrededor de estas tres ideas. Empezamos por el mensaje, la idea del mensaje, el producto. Bueno, si hacemos un pequeño viaje al pasado y todos los que estamos aquí lo hemos vivido y no nos costará nada recordar cómo era el modelo de comunicación de masas hace 15, 20 años por nuestra propia ubicación generacional. Dentro de 30 años las nuevas generaciones habrá que contárselo porque no habrán vivido ese momento de transición tan apasionante que hemos vivido los que estamos aquí. Ese momento en el que todavía estamos, de ese mundo analógico a ese mundo digital. Hace 15, 20 años, cuando gente como yo, que éramos estudiantes de periodismo, estudiamos la carrera, nos explicaban que el modelo de comunicación de masas era un modelo donde había unos medios, unos medios, unas empresas que tenían los medios de producción para producir esa información y tenían la capacidad de hacerlo llegar al público general, a las masas. Ese es el modelo clásico que hemos aprendido, que hemos aprendido que teníamos la televisión, teníamos la prensa, teníamos la radio, esos eran nuestros medios. Era un modelo donde unos privilegiados tenían la capacidad de acceder a los medios de producción de esa comunicación y donde si tuviésemos que pintar de una manera muy simple y muy sintética, y así es como lo hemos estudiado y así es como lo hemos vivido hasta ahora, era un modelo muy lineal, a veces se dibujaba de manera horizontal, pero yo creo que es mucho más gráfico pintarlo de manera vertical, donde estaban los emisores, donde abajo estaban los receptores, en el medio estaba el mensaje que siempre iba de una dirección a otra, con mucha fuerza, con mucho peso, con mucha capacidad de llegada, y donde había alrededor de ese mensaje podíamos identificar el canal y podíamos identificar el código, cómo se codificaba ese mensaje y cómo era decodificado, reinterpretado por esos receptores, televidentes, lectores, en fin, toda la terminología en función del tipo de medio. Y había incluso teóricos que decían que el medio era el mensaje. Bueno, eso ha sido así, ha sido así, pero nos llegó Internet y nos pasó por encima. De hecho, a mí Internet, el descubrimiento y el primer contacto me llegó cuando ya había terminado la carrera, en el último año, y vino a descolocar todo lo que había estudiado. No encajaba en aquellos modelos tan bien estructurados, tan claros, con esas reglas tan bien delimitadas, tan bien dibujadas de lo que era un medio, lo que era un emisor, lo que era un receptor. Llegó Internet y empezó a darle vueltas a ese modelo. Quienes podían producir información, quienes podían difundirla, quienes podían recibirla, quienes podían participar del proceso comunicativo, era mucho más complejo. Ya no eran los mismos, solo las corporaciones, solo los grandes grupos con cierto poder. El ciudadano tenía la capacidad, con el desarrollo de la tecnología, de intervenir en ese discurso mediático, de participar de otra manera que hasta entonces no se había conocido. ¿A qué se había llamado participación? Pues es muy cuestionable. Se le llamaba a participar a enviar cartas al director en un periódico, con una asimetría importante, cuál es el espacio del lector y cuáles son los procedimientos de filtrado para que aparezca esa información alrededor de la que era mucho más institucional. Bueno, pues era una relación bastante desigual. Con Internet y con la Internet evolucionada, con esa 2.0, que no me oiréis demasiado a lo largo de la presentación acudir a este tipo de términos, pero sí que nos sirve para entender cuál ha sido la evolución. Empezó Internet, esa 1.0, que también todos recordaremos, al principio también era, bueno, ciertamente corporativa, con algunas excepciones, pero ¿quién podía tener una página web? Acordaos de los finales de los 90, sobre todo, ¿quién podía hacerlo de una manera sencilla? Estaba también muy reservado a un conocimiento muy técnico. No sé si hicisteis cursos de diseño web en aquella época, pero era complicadísimo. Era el tipo de programas que hacían falta, el tipo de conocimiento, era cosa de los informáticos. Estaba todavía muy estructurado y muy reservado a quienes podían y a quienes sabían. Y al principio era una Internet más de catálogo, bueno, pues fundamentalmente de empresas o de organismos. Sí que había otra Internet, que eran los foros, pero no dejaba de ser un espacio más privado, más anónimo a la participación más comunitaria. O sea, tenemos que distinguir la pública, era mucho más corporativa, más controlada, y la más anónima, la más popular, tenía otro tipo de espacio. Con la web 2.0, espero que no sea el mío, no, ¿hay por ahí algo sonando? No sé. Sí, bueno, con la… ¿qué pasó? Y voy a hacer un repaso muy rápido. Con la web de lectoescritura, esos principios del año 2000, con los blogs, con las tecnologías que hacían sencillo, barato, accesible, el poder tener una presencia pública, salir de esos foros, el que cualquier persona sin conocimientos técnicos avanzados pudiera tener ese espacio, poder tener ese medio, poder tener ese canal, poder difundir su mensaje, fue realmente un cambio sustancial de paradigma. Y es ese cambio, ese punto de inflexión que ha evolucionado hasta donde estamos ahora. Y han pasado ya diez años, diez, doce años, desde ese cambio de paradigma. Pero ese es el punto de rotura más interesante, la web de lectoescritura, que podamos realmente, podamos influir y podamos participar de ese discurso mediático más global. A través de esas tecnologías, donde están los blogs, donde están los wikis, y donde después hemos visto cómo han ido creciendo hacia esas redes sociales que conocemos hoy. ¿Qué ha pasado por el camino? ¿Qué le han pasado a los medios? Que han tenido también que ensancharse y convivir con otros actores, con otros informadores, que ya no son las masas que están al final del modelo comunicativo clásico, sino que están alrededor, que están cuestionando y que están participando también de todo ese flujo comunicativo. Y tenemos infinidad de casos de revelación, de contraste, de fuentes. Yo os he puesto uno que es simbólico y representa a todos los demás, pero hay toda una arqueología de momentos de crisis en los medios, de crisis en los medios de comunicación tradicionales, precisamente por la influencia y por la presión de todas esas voces ciudadanas particulares que quieren decir y pueden decir y dicen y participan con ellos de todo ese flujo mediático. Este es uno, bueno, fue muy sonado porque provocó la destitución de uno de los periodistas más reputados en Estados Unidos, precisamente por el contraste de información que hicieron una serie de personas en Internet, cogieron una información que se había publicado sobre Bush y indagaron hasta demostrar que esa información era falsa. Bueno, ese trabajo que tenían que haber hecho los profesionales, los periodistas, lo hicieron, en este caso, los ciudadanos. Y tuvo, afloró algo que parecía que estaba en el underground, que estaba en ese mundo privado y anónimo, empezó a tener mucho más presencia. Subió, emergió y tuvo consecuencias en la esfera mediática global. ¿Qué ha pasado con esos nuevos informantes y esa nueva tecnología? Y este es otro salto con las tecnologías móviles. Pues que cualquier persona comunica y comunica desde cualquier punto. Se convierte en un nodo en la red. Ya no es ir a Internet, sentarse, producir una información y publicarla, difundirla, sino que desde el punto en el que algo está sucediendo, se está capturando y se está comunicando de una manera global. Esta es otra foto simbólica, pero también representa a todas las demás. Y podríamos dibujar toda la cronología de cómo han ido afectando el desarrollo de todos estos soportes digitales, tecnologías digitales y prácticas digitales en los últimos años. Esta es una foto de una persona que iba en los trenes en los atentados del 7 de julio en Londres. Es una foto que hizo desde su teléfono móvil y que publicó desde su teléfono móvil. Fue también uno de los puntos de inflexión interesantes que hemos visto en todo evento mediático global. Hemos visto cómo se ha subido un escalón más, cómo la participación ciudadana ha forzado a los medios a abrirse y a tenerles en cuenta de una manera activa, reconociendo cuál era su capacidad y su rol. Lo hemos visto, lo empezamos a ver con el 11S, con los blogs. Hubo mucho movimiento de personas que estaban ofreciendo información de primera mano alrededor de ese hecho noticioso. Lo hemos visto con el tsunami, toda la aportación de material de testigos, de testigos que son protagonistas de ese acontecimiento y que producen información y que además tienen capacidad para comunicarla, para publicarla de una manera global. Lo hemos visto en infinidad de ellos. Ahora, el medio más paradigmático es Twitter. Lo estamos viendo en todas las primaveras de los últimos meses, de los últimos años. Y, como os decía, cada nuevo hecho noticioso supone un ensanchamiento de esas potencialidades. Y lo podríamos estudiar, de hecho, de esa manera. Viendo cómo, y en la historia del periodismo se hace, lo que pasa que se hacía hasta que llegó Internet, bueno, pues se hablaba de cómo en Vietnam la televisión había dado un salto más o cómo en la fotografía en los años 30 también había sido uno de los catalizadores. Pero lo podemos ver de una manera evolutiva en el tiempo. Entonces, un poco la idea a la que os quería llevar en esta primera parte de cambio de paradigma, ¿qué le ha pasado al producto, qué le ha pasado al mensaje? Es que el mensaje se vuelve mucho más híbrido. Porque es la mezcla de muchos mensajes, es la mezcla de muchos actores. Antes era mucho más, el mundo era más sencillo. Más sencillo. Estaba muy bien identificado quiénes publicaban, cuáles eran los medios de comunicación. Se sabía muy bien cómo delimitar todos esos flujos. Ahora es mucho más complejo. Si todos podemos comunicar, si todos comunicamos, si todos podemos producir información, si todos podemos publicarla, tenemos también una serie de consecuencias. Por un lado, es un ensanchamiento de las capacidades de participación ciudadana. Pero, por otro lado, también tenemos, el otro lado es de la otra cara de la moneda, tenemos la sobreabundancia de información. Ese es otro de los efectos clásicos de qué nos ha traído el soporte digital, qué nos ha traído lo digital, el problema de la infoxicación. Decía que antes el mundo era más simple porque los filtros, los medios y los filtros estaban mucho mejor identificados. Pero ahora, ¿quién filtra cuando el acceso a las fuentes de información es mucho más directo? Si hay menos intermediación, eso significa que nosotros, en el rol de receptores, también tenemos más trabajo que hacer. Tenemos que aprender a discriminar una fuente de otra. Tenemos que aprender a organizar también aquello que queremos recibir, cómo recibirlo. Si hay más opciones, si hay más oportunidades, es fantástico por un lado, pero nos exige una responsabilidad por otro. Os decía, antes era más sencillo. Esto es lo que hay, esta es la información. Y estas son mis defensas contra esa arquitectura mediática. Pero si ahora nos llega por tantas vías, tenemos que aprender. Poder a manejarnos en ese entorno, tanto si nos ponemos en el rol de receptores, como si nos ponemos en el rol de emisores. La economía de la atención nos dice que en un entorno tan diverso, tan amplio, con tantas fuentes de información, con tantos canales, con tantas oportunidades, el capturar la atención, el ser relevante, el que nos escuchen, es un valor con un alto precio. Es difícil y hay que desplegar también estrategias para ser reconocido, para ser relevante, para ser útil, para ser distinguido, dentro de toda esa cacofonía de voces, donde las hay muy relevantes, pero las hay otras que no. Por eso, si somos emisores, tenemos también que ayudar, que dar pistas. Y ahora estoy hablando de una manera muy genérica, podríamos bajarlo un poquito más. Tenemos que ver maneras de construir fidelidad, fidelizar a nuestros públicos, a nuestras comunidades, de generar confianza, porque no somos los únicos, porque hay muchas opciones. Y porque hay que trabajar más en la construcción de identidad, en la construcción de imagen, de marca, de reconocimiento en el otro. Decía, esto pasa con el producto. ¿Qué está pasando en este cambio de paradigma? Estamos todavía en la primera parte del cambio del modelo de medios de comunicación de masas a las masas, que ya no son masas, sino que son personas y que están todas en el mismo círculo comunicando a través de muy distinto medio. ¿Qué pasa? Pues que hay portadas muy diversas. Antes era mucho más sencillo, sabíamos reconocer que era lo importante, lo relevante, porque había unos patrones, había unos patrones para distinguir que era lo más grande, lo primero, que venía, cómo se organizaba ese discurso mediático. Todavía se sigue ofreciendo de esa forma, pero ya convive con muchas otras portadas mediáticas, con muchas otras, con muchos otros órdenes de importancia y de relevancia. Solo por poneros un ejemplo, incluso en los propios medios, no sé si os habéis parado alguna vez a mirar, para mí me resulta muy sugerente ver esas casillas que hay en las portadas de los medios de comunicación tradicionales en soporte digital, donde nos encontramos otro criterio de importancia muy distinto, que es el de lo más visto, es otra portada, es otra mirada sobre la realidad, lo más popular, lo más consumido, lo que la gente realmente está viendo, que puede ser muy distinto a esa cocina de autor que nos está ofreciendo el medio, que es esa portada más clásica, con un criterio más editorial. De igual manera, la pestaña de lo más enviado, también es interesante. Es interesante e inquietante, porque a veces nos llevamos sorpresas y nos encontramos que lo más leído y lo más enviado, lo más prescrito, lo más enviado es algo que alguien ha creído tan interesante que le puede interesar a otro de su círculo más próximo, pues no son los grandes temas del día, los grandes temas que están en la portada, que están en la televisión de ese día, que están en la radio, son otras secciones o temas que nos pueden parecer más ligeros. Por eso os decía que es interesante e inquietante saber en tiempo real qué es realmente lo que la gente está consumiendo, qué es lo que le está interesando. A veces puede ser decepcionante, pero es ese tiempo real que hasta qué punto puede influir también en cómo se organiza la otra portada editorial. Nos está dando información, bueno, por lo menos a tener en cuenta. Nos está hablando de otro mundo que no es aquel estructurado muy bien delimitado que teníamos hace 15, 20 años. Es otra mirada más desde abajo, más desde el consumo. Otras portadas, y estas son reflexiones un poco para que me vayáis acompañando en este discurso sobre el cambio de paradigma. Pues hasta cierto punto incluso el navegador, el buscador, aquella primera página que vemos cuando abrimos el ordenador, porque quizás abramos el ordenador, ahora el iPad, lo que sea, cualquier soporte digital antes de encender un medio tradicional, es muy probable. Yo no sé, vosotros, en mi caso, lo primero que veo por la mañana es mi flujo de Twitter, esa es mi portada principal del día. Convive con otras, pero para mí es la primera, es mi primera mirada. Para otros puede ser ponerse a trabajar en el ordenador y encontrarse la portada de Google. ¿Y hasta qué punto ese Doodle, ese dibujo que nos presenta un navegador como Google no es también una manera de presentar la noticia del día? O sea, ¿quién nos está diciendo qué es lo importante ese día? Bueno, pues es otro actor, un nuevo actor del mundo digital que también está jugando a esta organización de la información, a decirnos qué es lo importante ese día. Puede ser lo primero que nos llame la atención, pinchamos y entonces tenemos esos resultados. Esta es una captura de un día que era el día de las estrellas, de las perseidas. Bueno, esto es para que veáis cómo se están mezclando, quiénes se están jugando en este gran panorama global mediático. Hay otros actores, y os pongo ahí, pero hay muchos más en esta evolución, como podría ser también Wikileaks. Si quisiésemos hacer un mapa conceptual de evolución de menos a más participación, de medios más controlados, menos controlados, podríamos ir desde el testigo que aporta información con la foto del tsunami hasta los blogs en los medios, también fue una de sus formas de intentar, ya que se dieron cuenta que no podían luchar contra toda esa participación ciudadana que estaba empoderada por esa tecnología, bueno, pues intentaron abrir algunas puertas para llevarlos a sus espacios. O podemos irnos a los medios más abiertos, que pueden ser los wikis. Y ha habido proyectos de comunicación, de organización, a través de wikis, donde no había, bueno, la Wikipedia es uno de los ejemplos más paradigmáticos, pero hay otros mucho más centrados en objetivos comunicativos, en producción de información concreta, donde no hay control, no hay revisores, no hay filtros. Wikileaks no es un ejemplo de eso. Sí que tiene el nombre de wiki, pero no significa que sea un wiki donde todos estamos escribiendo. Pero quizás es un híbrido entre lo que es una filtración, una revelación y también una presión, desde comunidades que incluso están volviendo al anonimato. Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, porque si no nos vamos a ir demasiado con lo conceptual. Bueno, un poco por cerrar esta parte. Después de ese dibujo, hemos estado hablando sobre todo de mensaje, del producto, de cómo está cambiando, de cómo está siendo cada vez mucho más híbrido, más fundido, más remezclado, con aportes de aquí y de allá, no de las fuentes clásicas, sino donde todos podemos ser fuentes, donde todos podemos participar de ese entorno. Y ese modelo que aprendimos, que a todos nos han explicado en algún momento, del emisor, canal, emisor, mensaje, receptor, canal y código, lo que está pasando ahora, si tuviésemos que pintarlo de una manera así muy esquemática, es que esa dirección vertical está rota. En cualquier caso, son flujos mucho más circulares. El cambio de rol es constante. Cuando nosotros somos emisores y somos receptores, es una mutación, cambiamos de perfil constantemente, en nuestro día a día. Cuando yo voy a Slideshare a buscar presentaciones para documentarme o para utilizar en una clase, que me estoy poniendo en el rol de receptor, yo soy público, yo estoy haciendo uso de esa información que alguien ha puesto ahí para compartirla, pero en cuanto yo me pongo, pongo mis claves, entro con mi cuenta, subo mi presentación, la publico y la comparto con otros, me estoy poniendo en el rol de emisor. Y eso es una mutación que hacemos constantemente. Y la web 2.0, he puesto el ejemplo de Slideshare, pero podría ponerlo de todas esas plataformas que la comportan, desde YouTube, un blog, cuando leo, cuando escribo, cómo estoy cambiando mi sombrero. De igual manera, la fusión entre canales, mensajes, códigos, qué es un mensaje en un blog, un mensaje en Twitter, cómo se modifica por el canal, es un medio, Internet es un medio, es un canal, es un código, y eso nos trastoca todo. Como os decía, es mucho más complejo. Y no nos sirve, el modelo clásico no nos sirve para analizar las categorías del entorno digital, del soporte digital. No nos sirve. Porque vamos a ver que no podemos dibujarlas con un blanco y un negro, con un contraste bien definido. Porque estamos constantemente moviéndonos alrededor de todos esos conceptos. Bueno, pues eso, un poco para hablar de paradigma, cambio, remezcla, qué ha pasado, cómo se ha introducido la participación ciudadana en el modelo ya obsoleto de medios de comunicación de masas. Ya obsoleto, no sirvió durante un tiempo, pero no nos sirve para explicar el momento actual. ¿Qué está pasando con las personas, los autores, los emisores receptores, los espectadores que ya no son espectadores, que hacen algo más que estar expectantes? Los televidentes que son algo más que televidentes, que están viendo un programa y que están con una etiqueta en Twitter comentando ese programa con un universo de personas que no conoce, pero que en ese momento son su compañero de sofá. Ya ni siquiera esas palabras no sirven. Esa terminología que alude a lo pasivo del receptor. parece que está ahí quieto y que todo le llega. No nos sirven esas maneras de denominar al receptor. No me gusta. Pero en realidad, por eso prefiero hablar cuando estamos hablando de comunicación más de personas y de autores, porque todos estamos produciendo. Incluso producimos cuando dejamos una huella, un rastro de nuestro consumo mediático, de nuestro consumo en soporte digital. Estamos dejando un impacto. Incluso aunque no pongamos un comentario, estamos dejando una huella. ¿Qué está pasando? Que las personas están comunicando en soporte digital desde cualquier sitio porque quieren y porque pueden. Y eso es constante. Y esta foto creo que simboliza muy bien lo que está sucediendo. Estamos viviendo al otro lado de la pantalla, viviendo la realidad desde la pantalla no como manera de ocultarnos, sino como manera de exponernos y de revelarnos, de tener una voz pública, de decir aquí estoy yo. ¿Cuál es el sentido informativo de hacer esa foto? De tanta gente que está haciendo la misma foto. El por qué se hace esa foto desde ahí. Porque hay una necesidad humana de decir estoy aquí y lo estoy viviendo. No por la calidad de lo que se registra. No hay un sentido cualitativo en esa dirección. Esa foto, cualquiera puede tener una foto en el móvil, pero la importancia no solo de registrarla y luego poder mostrarla, sino lo que cambia aquí realmente es cuando y es como tenemos que entender el momento presente de cómo es el entorno digital. Lo que cambia es cuando unimos, cuando conectamos, cuando nos conectamos a la red, cuando somos un nodo red, cuando tenemos una tecnología de bolsillo muy accesible, donde, bueno, pues todos los que estamos aquí seguramente si nos vaciásemos la chaqueta pues tendríamos dispositivos móviles de esta naturaleza donde podemos registrar, producir y a la vez comunicar y publicar. Porque ahí es donde se da también el salto cualitativo. No solo cuando la registro sino cuando digo que estoy ahí y lo digo desde ahí y hay algo que identifica que yo estoy ahí. Hay algo, hay un matasellos, hay un hay un metadato que verifica que que le pone un sello que no me sale la palabra que confirma que yo estoy viviendo eso y otros no. Y eso a mí me recuerda mucho a las postales algo que hemos perdido. No hemos perdido, hemos transformado. Antes, hace unos años teníamos ese gesto simbólico de cuando estábamos en una en otra ciudad, cuando hacíamos un viaje bueno, pues perdíamos un tiempo y además costaba encontrar, comprarla, buscar el sello y había que escribirla desde allí y había que enviarla desde allí porque la gracia era que llegara con ese sello, no que yo la hubiese podido comprar en ese sitio. Si te la traes sin enviarla no tiene no tiene gracia. ¿Cuál era el carácter informativo? Ninguno. No es informativo. A quien tú le envías la postal normalmente ya sabe que tú estás allí y a veces incluso tú vuelves antes de que llegue la postal. Pero es ese carácter simbólico de decir estoy aquí, el ser y estar y ese ser y estar se ha llevado a la red también y se ha llevado y lo estamos viendo con todas estas herramientas aquí pongo un ejemplo como 4Square pero son muchas una foto que yo se hacía al principio que no sé si porque he apagado el móvil enseguida no sé si al final se ha publicado pero la hacía desde Twitter hacía la foto la publicaba con el indicador de ubicación activado con la etiqueta del evento le estaba poniendo una serie de elementos para que ese mensaje ese mensaje hablara de mí hablara de nosotros de que estamos aquí que le diera ese sello de ese tiempo que estamos que estamos compartiendo hay una y esto es importante para entender cómo es la gente en la red cómo somos todos hay una necesidad humana una necesidad constante de estar proyectados de estar identificados y de estar del comunico luego existo de estar emitiendo constantemente mensajes eso es lo que de alguna manera y en esos conceptos que os decía voy a ir acelerando un poquito es el esta tendencia del 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 do yourself que es lo que significan estas siglas del hazlo tú mismo del del amateur del del no profesional que también es una de las claves de este entorno de la web 2.0 de la web social de que todos podemos de una manera más bueno pues más rudimentaria o menos pero tenemos la capacidad la capacidad de tener voz la capacidad de que nuestros mensajes tengan también un espacio de comunicarnos en ese en ese soporte digital hay una una necesidad también humana de tener perfiles en las redes y que nuestro perfil hable de nosotros y nuestro perfil se al final se se convierte en la cabecera nosotros somos medio por eso os decía que hay que pensar esas nuevas categorías de una manera muy interrelacionada nosotros somos medio somos mensaje somos emisor somos rector receptor somos canal somos todo eso y cuando ponemos un perfil en facebook en twitter en muchos medios le estamos dando también una coordenada una estructura o sea queremos darle una cierta coherencia decir quienes somos por eso intentamos que el que el nombre sea el el mismo para tener una una trazabilidad nos estamos convirtiendo en medio dais cuenta esto es solo una anécdota portales que hay para que puedas chequear rápidamente si tu nick si tu nombre si tu marca digital tu marca personal tu marca desde donde comunicas está está ya cogido no está cogido y si no está cogido vamos corriendo a crearnos la cuenta aunque no tengamos nada que decir pero vamos a crear nuestra identidad digital para poder comunicar en soporte digital y eso es lo que se está dando y eso es lo que si hacéis cierta introspección acabaréis identificando también que es parte casi de vuestras prácticas y cuando nos construimos como medio nos empezamos a poner símbolos medallas empezamos a ofrecer algo que parece la chaqueta de un motorista estamos llenos de insignias porque todo eso habla de nosotros es un proceso de construcción de identidad en la red constante y habla de nosotros nuestro perfil en facebook los grupos en los que estamos inscritos y habla de nosotros la plantilla que escogemos los colores y habla de nosotros y eso lo hacemos de manera consciente también lo podemos hacer de forma inconsciente pero lo lógico es que aprendamos también a aprovechar esas técnicas de construcción de identidad para construir nuestro propio yo para tener voz desde nuestro propio yo como medio en ese entorno digital lo que nos genera es una sensación de estar sobreexpuestos constantemente y esto que ahora estoy comentando desde un punto de vista muy genérico es muy fácil de trasladar como decía al principio si nos autoconcebimos como particular como como organización como empresa los procesos son los mismos tenemos que crear nuestra identidad digital tenemos que convivir y aprender a movernos en ese en ese entorno incierto de de exposición pública de estar expuestos a los demás de estar ofreciéndonos en ese soporte digital que es tan 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 abierto y eso genera mucha angustia pero también es una de sus principales riquezas y que debemos aprovechar los medios lo saben los medios los nuevos medios las nuevas corporaciones los nuevos medios ya no son las teles no son los periódicos los nuevos medios son esas plataformas que nacen vacías que son rejillas son estructuras pero que nacen invitándonos a que seamos nosotros los productores de ese contenido a que los utilicemos como medio como canal a que nos a que interactuemos a través de ellos lo saben e incluso modifican sus sus invitaciones a la participación en función de ello este es un cambio muy curioso que se dio en Twitter cuando nació que no sabía como luego iba a evolucionar y como después las personas se han apropiado de ese medio nació con la pregunta de que estás haciendo y en un momento determinado no sé si fue hace dos años creo cambió la pregunta principal la que te encuentras en la en la en la plataforma según entras la que te está apelando para que digas algo cambió al que está pasando y puede parecer un cambio menor pero es un cambio muy muy significativo de como entender como entender el mundo y como entender como se está usando ese soporte digital ese canal digital para la comunicación global obviamente podemos responder a que estoy haciendo cada uno usa Twitter como le parece faltaría más pero es muy interesante como el propio medio está condicionando y está orientando hacia unos usos y de hecho se ha convertido en la historia bueno a través de las microhistorias personales lo intrascendente lo popular lo que nos puede parecer superficial es como se está es como se está contando la historia global actual ahí se está contando y la estamos contando todos entre todos la estamos contando en esos medios y en un futuro quien quiera hacer historia quien quiera hacer historia del 2012 le interesará más ir a la hemeroteca de Twitter que ir a la hemeroteca de un periódico probablemente tenga más 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 información de más calidad una vez que la pueda desgranar que de la otra forma ni más ni mejor o sea será imprescindible que lo haga porque es parte de nuestra esfera mediática ya no nos valen solo los otros medios conviven y tienen un sitio pero se han tenido que recolocar porque el sitio es mucho más amplio y estamos más bueno los medios lo aprovechan ¿cómo nos invitan? nos invitan el lema de YouTube tampoco es baladí el lema desde que nace es emítete tú mismo proyectate broadcast yourself aquí está el escaparate y han salido bueno pues muchos proyectos de ahí de gente que se ha hecho popular que ha creado su marca gente que no tenía estructura que no tenía plataforma que no tenía medio no tenía manera de comunicar de poder llegar de poder emerger a esa esfera mediática y lo ha hecho a través de esos canales y a través de la prescripción esa viralidad de uno que se lo recomienda a otro y se hace y emerge y sube en atención ¿cómo están evolucionando estas tecnologías? pues buscando cada vez más y lo vamos a ver seguro nos van a dar cada vez más indicadores más herramientas para que podamos ver quién está a la vez quién está con nosotros que podamos acercarnos a esas otras personas conectarnos con otras personas con intereses comunes que están esto es un ejemplo que están viendo ese mismo vídeo que estoy viendo yo y esto ya te lo hace YouTube te permite saber quiénes son los otros y están a un clic de distancia nos están empujando a crear comunidades a identificarnos por lo menos alrededor de intereses comunes a crear comunidades alrededor de lo que a uno le interesa y por terminar un poco esta parte es una frase que vi hace unas semanas en un blog que decía que no es tanto el poner esta angustia que nos pasa de ponerlo privado en la escena pública porque no se trata de eso y ser un buen comunicador en la era digital en soporte digital significa ser capaz de conocer los medios de conocer estos nuevos medios estos nuevos códigos estas nuevas formas de relación cómo es la gente en esos medios qué les puede interesar conocerlos y utilizar ciertas técnicas con estrategia para comunicar aquello que nosotros queremos comunicar con estrategia significa no poner lo que uno no quiera o sea no se trata de ahora tenemos que hacer exhibición de dónde estamos decir constantemente quiénes somos con quién estamos qué estamos haciendo hacer fotos de nosotros mismos no se trata de esa locura de la sobre exhibición sino de saber marcar esas fronteras pero marcarlas nosotros sobre qué queremos que sea público y qué queremos que sea privado por eso no se trata tanto de poner lo privado en la esfera pública sino de saber cómo es ese entorno y qué queremos canalizar en ese en ese entorno y de que se vea cuál es la persona que está detrás de la pantalla que se vea la voz humana por eso os decía vivimos al otro lado de la pantalla como en la foto de Obama pero no para escondernos sino para enseñarnos para mostrarnos como somos para mostrarnos para ser transparentes para bueno pues para decir que estamos ahí qué es lo que nos interesa con quién queremos conectar estamos emitiendo señales invitación a la a la sociabilidad a la interacción constantemente y voy a terminar con esto y ya pasamos a un a un pequeño bueno coloquio uy perdón a un a un debate entre todos que es con la idea del canal y los códigos venimos de hablar de qué pasa con el producto con el mensaje esa idea de la remezcla de la fusión qué pasa con los actores los autores las personas alrededor de de ese de ese mundo de de soportes digitales como son qué pulsión tienen a a estar comunicando constantemente a a producir a compartir a publicar y ahora entramos en 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 el canal en los códigos vale bueno y esto lo ligamos con la idea de viralidad de difusión de de algo que no ha pasado como no ha pasado nunca como ahora la capacidad de a través de los círculos próximos de la prescripción de las construcciones de círculos de confianza el poder llegar a a a grupos mucho más mucho 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 más amplios de con los que poder interactuar ¿no? esa es un poco la dinámica de redes la fuerza de las redes de la ley de redes el que podamos a través de ciertos nodos conectar y amplificar con una lógica muy muy fractal también el poder amplificar nuestro mensaje y el poder ampliar nuestros nuestros círculos y eso nos lo da lo digital lo analógico en lo analógico las categorías de tiempo y espacio son muy férreas muy estructuradas a donde podemos llegar está muy marcado y tiene unos límites en lo digital esas categorías se expanden y se funden categorías de tiempo y espacio también nos obliga a repensarlas ¿qué está pasando? pues a nivel individual desde gente que utiliza pues YouTube ¿no? y se han creado marcas y nuevos artistas ¿no? que han utilizado esos medios sin ningún tipo de plataforma institucional este es un chico que se ha hecho muy popular remezclando canciones y su plataforma ha sido Internet ha sido su espacio donde encontrar la materia prima donde encontrar su plataforma de difusión donde encontrar su público ha sido su entorno natural pero esto las organizaciones los los colectivos ya os decía lo podemos hacer a nivel particular las personas por placer lo podemos hacer con una con una intención bueno pues como empresa porque queremos crear una marca porque queremos interactuar con nuestros clientes comunicar con ellos en soporte digital o lo podemos hacer desde una misión de servicio como servicio público como una organización una administración que quiere también comunicarse interactuar y quiere dar ese tipo de espacio a sus a sus comunidades de interés nos tenemos que plantear bueno y como jugamos jugamos o no jugamos el bueno entramos o no entramos en estas nuevas formas de cocinar la la información y de comunicar en en soporte digital queremos entrar y si queremos entrar decimos bueno por donde empezamos y ahora podría poner porque consejos hay muchísimos tenemos toda una bueno blogs libros de referencia esto es solo un ejemplo si buscamos libros sobre cómo tener impacto en las redes cómo comunicar mejor con estrategia en en soporte digital sobre métrica sobre SEO bueno podemos llegar a una cantidad fingente de información de manuales hay mucho de donde tirar hay mucho pero como yo bueno solo os quiero dar algunas ideas desde la experiencia la práctica y con esto voy un poco rematando una es pensar la red pensar soporte digital se me queda limitado parece que es solo el dispositivo me parece más interesante la idea de de red pensar la red que la red en la red cabe todo las tecnologías las TIC los dispositivos móviles las personas los contenidos la red es todo pensar en la red como un ecosistema como un ecosistema donde todos tenemos cabida tenemos que aprender a aportar valor unos a otros y pensar también en la idea de reciclado de de reconocer la todos esos esos valores que están detrás de la cultura digital la honestidad la transparencia el reconocimiento la atribución la atribución del otro en fin la generosidad del compartir de que dar es recibir de que para poder ser relevante hay que ser especialmente generoso esas son bueno pues las dinámicas propias de esta nueva cultura que bueno que nos va a ayudar a posicionarnos y a ser útiles en nuestra comunicación digital os bueno os va a mostrar un modelo de de cómo cambiar y es sólo una idea de la comunicación corporativa vamos a intentar olvidar ese concepto y pensar más en cuerpos comunicantes en plural en que dentro de las organizaciones todos podemos aportar valor todos todos tenemos podemos tener una identidad una identidad digital una forma de sumar a la organización y la organización lo que debe hacer es ayudarnos es formar en competencias comunicativas ayudarnos a comprender este mundo digital a comprender esas fronteras diluidas entre lo privado lo público entre lo individual lo colectivo el esfuerzo hay que ponerlo en formar en aprender sobre este mundo en aprender cuáles son las claves para comunicar y el concebirlos todos como cuerpos comunicantes que podemos podemos comunicar de una manera eficaz y de una manera distribuida una idea mucho más de de colectivo leo estas y y termino ¿vale? como algunas claves un poco para para resumir lo que lo que venía diciendo una y en esto de verdad que hay recetarios bueno para no para aburrir pero sí para dedicarse un tiempo viendo y todos muy buenos y todos con muy buenos consejos en el fondo es algo tan sencillo como sentido común sentido común intentar ser honestos en lo que hacemos en lo que comunicamos no nos debe obsesionar la tecnología concreta va evolucionando lo importante es comprender cuáles son las dinámicas cuáles son esos valores que hay alrededor de esos entornos digitales de esos soportes digitales conocer esa dinámica de redes cómo están cambiando los conceptos de autoridad de reputación entendernos siempre que estamos en un espacio público y que aporta valor que seamos transparentes a lo que hacemos es importante construir la identidad digital es importante también tener y esto ya es mucho más táctico estrategias de preproducción cuando vayamos a comunicar algo bueno organizar antes crear narrativa crear expectativa crear interés no se puede llegar como un elefante en una cacharrería es que tengo cosas muy interesantes que decir y las digo como el que ni como quien redacta un BOE ni como quien redacta un anuncio de prensa esos dos estilos están abocados al fracaso porque no es el estilo comunicativo de las personas en un entorno de red no puedes ni ir solo sacando titulares porque no se ve una voz humana no hay alguien detrás tienes que convivir y tener voz que se vea que hay personas detrás de lo que tú quieres comunicar evaluar aprender constantemente escuchar medir medir el pulso tampoco hay que obsesionarse con los rankings con lo cuantitativo hay que pensar desde donde se lidera en una organización es importante aunque todos tengamos que participar donde se ubica es importante y sobre todo formar formar en competencias comunicativas pensar siempre en esa idea de cuerpos comunicantes responsables con estrategia y que ayudan y suman en la organización y no obsesionarse tanto con la idea de la comunicación corporativa y sumando las tres ideas alrededor de las que he ido un poco avanzando sea la remezcla de lo amateur del do yourself de que las personas quieren hacer y pueden y hacen y están haciendo de tenerlo siempre en cuenta siempre y de la viralidad de la red como un canal de impacto bueno con sus propias dinámicas también de prescripción que no son las mismas de los medios clásicos y con esto termino gracias yo creo que en esta sesión web además de la síntesis que solemos mandar a todos los participantes vamos a tener que incluir una adenda con las sugestivas también palabras que has introducido y términos como tecnología de bolsillo cuerpos comunicantes incluso postales de exhibicionismo y además me ha gustado mucho esto del branding como una chaqueta de motorista o sea que vamos a añadirlo siempre tienen las sesiones siempre tienen una parte de debat que yo creo que es personalmente la que les fa más interesantes y nos agradaría que ya que tenemos la oportunidad de tener la tisca aquí li féssiu totes las preguntas que considereu por tanto si os plau ¿hi ha alguna alguna intervención? no puede ser que en tant de llena exacta hola se ve me llamo Mario soy de la Dirección General de Juventud yo quería preguntar para los que se dedican a la comunicación digital y sobre todo a la creación de contenidos digitales en la administración teniendo en cuenta la aparición de la ley SINDEPER que además amenaza con endurecerse y no me refiero a la descarga de archivos sino que va mucho más allá en cuanto a un intento de control y censura sobre la comunicación además con la presencia amenazante también de los proyectos Acta y Sopa hasta que punta los que nos dedicamos a la creación de contenidos puede convertir nuestro trabajo en kafkiano sumamos preguntas o no yo creo que las amenazas son son reales están ahí y bueno yo quiero creer que no no sé tengo los sentimientos muy encontrados con respecto a este tema porque a veces soy muy optimista y veo la red como yo quiero verla que es ese entorno de generosidad de compartir de licencias libres donde bueno pues quienes queremos ser pues actores constructores de ese estilo de red donamos lo que hacemos reutilizamos lo que hacen otros y nos movemos un poco al margen de ese mundo mucho más restrictivo del copyright en fin que quiero verlo como una posibilidad como que que eso lo podemos construir entre todos pero por otro lado o sea también hay veces que bueno con una dosis de realidad pienso bueno que quizás y si internet lo que conocemos como red quienes bueno pues llevamos un tiempo no solo usándola sino incluso analizándola que pasa si no es una cuestión evolutiva no es a más a más como como se dice por aquí sino que y si ya no es como la hemos conocido y si fueron unos años de explosión de apertura y empezamos a regularlo y empezamos a parcelarlo y al final pues se acaba convirtiendo en otro medio de comunicación tradicional donde solo los certificados pueden solo los que tienen la carta de naturaleza los que tienen el dinero los que tienen las rotativas siguiendo con la misma analogía de los medios de comunicación de masas pueden estar ahí con esa voz pública entonces bueno como las creo que todas las realidades son posibles dicho esto creo que tenemos una responsabilidad o sea nosotros como usuarios y como como ciudadanos también de defender y de construir la internet que queremos de identificar ese tipo de amenazas y de ser activos en cuidarla en ese ecosistema hacer que siga siendo verde que florezca que en cultivarlo en bueno produciendo compartiendo y bueno y cada uno en nuestro ámbito de influencia pues intentando poner sentido común a las amenazas de libertad seguridad que acaba siendo siempre como uno de los de los elementos de los argumentos para para acercar y para limitar el poder demostrar y argumentar que se pierde que se pierde y que y como internet debe ser un derecho un derecho ciudadano también pero ahí también hay un deber de que lo defendamos y protegemos protegemos esa cultura que hemos experimentado que hemos aprendido que hemos disfrutado y que puede estar en riesgo muy bien Jorba identifiqueu así si no buen día buenos días soy Jordi Jorba trabajo de community manager a la ajuntamiento de Cerdanyola del Vallés muy interesante tu exposición hablabas de infoxicación y es cierto es prácticamente imposible estar al caso reflexionar sobre internet lo que representa las tecnologías 2.0 a pesar de que no te gusta mucho la etiqueta has hablado mucho de personas de como a las personas nos gusta comunicar comunicamos el tema del branding que comentaba Jordi pero de hecho los que trabajamos las que trabajamos en nombre de administraciones claro un poco como te distancias tú ahí nos pones por ejemplo tu nickname personal y el de la escuela donde estás claro es diferente el hecho de como te distancia como la administración se posiciona cuando tú eres administración a mí me pasó un caso curioso bueno yo acostumbro a iniciar el día de diversas maneras ¿no? para saludar a la gente que nos sigue a los followers un día pues recomendamos una canción y un follower me dijo que no entendía por qué el ayuntamiento de Sardañola recomendaba una canción bueno él se reconoció fan de ese grupo pero por qué no o sea a la administración le suponemos una serie de valores de trabajos de cosas a realizar pero por qué no podemos humanizar la administración aquella persona no entendió por qué ¿no? o por qué un día pues pongo una flor igual o un árbol florido que me encuentro ahora que llega a primavera hay gente que no entiende ¿no? un poco como ves tú como investigadora pues ese rol de la administración cuando realmente quien hace es un CM o varios CM que son personas en definitiva tú hablabas de la necesidad de que veamos detrás de los tuits de los posts veamos que hay alguien detrás que no es una máquina no sé ¿cómo lo ves tú? bueno creo que es una que es es clave para la construcción de confianza de credibilidad es clave el tejer esas relaciones que de primeras pues bueno es normal que haya ciertas disfunciones y que bueno pues cada uno tenga unas expectativas ¿no? como pública de pues yo espero esto de una administración y no espero esto otro pero al final lo importante es que se vayan ajustando y que se cree una relación de mutuo reconocimiento que no tiene por qué ser la clásica puede ser bueno pues mucho más abierta mucho más natural ¿no? quizás bueno pues es cuestión de tiempo el que nadie se se extrañe porque se recomienda una canción o porque se se diga algo más allá se ponga un mensaje de lo que es puramente informativo por eso decía cuidado que si solo ponemos titulares estamos aburriendo estamos desvirtuando un canal y un y una expectativa de lectura un pacto de de comunicación con con tu colectivo lo importante es fijar reglas pero consensuadas poco a poco y eso se se va cultivando en el día a día se va se va marcando cuál es esa relación que queremos tener y que nuestras comunidades quieren tener también con nosotros y una no va a ser mejor que otra sino el lo importante es que sea que sea la negociada digo que una mucho más institucional o mucho más más fría no tiene por qué ser mejor que otra que sea mucho más más popular lo importante es que sea que se llegue al punto de reconocimiento mutuo y eso se hace con el tiempo y la construcción de confianza y credibilidad es uno de los elementos más importantes más más importantes en todo lo que hemos hablado en esta mañana es uno de los principales bueno del principal talón de Aquiles de los medios de la prensa en términos generales ha sido esa pérdida y ese distanciamiento del público esa pérdida de credibilidad esa esa falta de confianza eso se destruye en un segundo y cuesta mucho construirlo pero si lo construyes y lo tienes es el lazo más fuerte que puedes tener con tus lectores si eres un medio de comunicación o con tus ciudadanos si eres una administración pública muy bien hacemos la última si te parece si Judith hola hola Tiscar soy Judith Gallimó en las redes Arati yo te quería preguntar en relación a cuando has hablado que las redes facilitan poder conectar con personas con intereses semejantes que desde luego es la gran ventaja que tiene pero yo personalmente siempre veo en eso también un gran peligro porque considero que estar en contacto con personas de semejantes incluso con personas que te lleven la contraria es muy sano es higiénico y es un un factor positivo o sea nos entonces me parece que todos tenemos una visión un poco ingenua de la red nos gusta pensar que es muy libre etcétera pero que sin embargo hay filtros que siguen actuando y que en este aspecto que te digo de que te ponen en contacto con tu ecosistema favorable digamos que son los algoritmos de Google de Facebook etcétera que cada vez más tienden a mostrarte solo la parte de la red que te pueda interesar entonces te quería preguntar sobre eso si este factor te parece realmente que está ocurriendo así que puede ser potencialmente peligroso si bueno quizás más que peligroso empobrecedor es un riesgo y ya es un problema y esto o sea se puede llevar a un a un análisis más genérico en cuanto a la dieta informativa por ejemplo claro si yo ahora me construyo mi portada mi dieta yo solo quiero recibir de aquí de allá el periódico ideal que ya ideaba Negroponte hace 15 años como poco que hablaba el Daily Me en aquel momento era una entelequia ahora es lo que tenemos en favoritos en el iPad y leemos aquello a lo que nos hemos suscrito no se habían inventado ni los RSS cuando hablaba de ese concepto ese concepto que parece muy liberador solo lo que yo quiero lo que a mí me interesa yo voy a escoger y no tengo por qué tener las secciones que no me interesan y que vienen de más en un medio en el que solo quiero una parte eso que se puede ver así como un avance tiene el riesgo de que no salga de que al final me ponga unas orejeras y que no salga de ese circuito de que no me puedan sugerir cosas nuevas eso es un riesgo en cuanto a la selección de fuentes y es un riesgo también en cuanto a la selección de comunidades de comunidades de interés está ahí frente a eso creo que es muy importante la función y no he hablado de ella porque al final me acelera un poco en el cierre es la función de comisariado de comisariado de de información de intereses de fuentes que pueden cumplir las organizaciones que pueden cumplir los buenos medios que quieran trabajar de esa manera ese tipo de práctica que es el el recomendar el abrir el que me pueda servir si yo sigo pues a Gencat por ejemplo me puede interesar mucho lo que hacen ellos ¿no? y entonces bueno le sigo y me informa pero me puede interesar mucho más porque de vez en cuando me está abriendo la mirada me está recomendando lecturas informaciones cosas interesantes de otros y eso cada vez lo queremos más y es un valor dentro de los emisores ¿no? de quien produce y emite es que también nos integre nos remezcle cosas interesantes que no tienen por qué producir solo ellos no quiero que la administración solo me hable de la administración en esa construcción de confianza quiero que me diga otras cosas interesantes porque yo confío en ella ¿no? cosas interesantes para mí pero que pueden pueden hacer otros ¿no? esa función de ser un hub ¿no? un curador que se dice un comisario de contenidos es muy relevante aporta muchísimo valor porque si yo confío en ti voy a confiar en lo que tú me en lo que tú me recomiendes en lo que tú en en que tú me apuntes la mirada hacia otros sitios pero para eso tú tienes que ser generosa y tienes que abrir también hacia esos otros sitios ¿no? tienes que expandir un poquito muy bien reiterar un otro cop las gracias a la Tiscar también a todos vosotros avui hay muchísimas cares noves dentro del público la sesión de hoy pretenía y lo ha hecho muy bien la Tiscar una mica a ver como cal complementar este rol de mitjans de comunicación que tienen las xarxes a entender sobre todo como intentamos entender desde la Generalitat que son espais para la interrelación hay unas dinámiques relacionadas que permiten ir mucho más enllá marcar unos objetivos marcar una estrategia y acabar intentar cumplir los la próxima sesión web que será la 28 tindremos una persona muy conocida en esta casa que es la Raquel Chalabarder de la UOP es la experta número 1 en temas de propiedad intelectual y derechos de autoria y está muy facultada para hablar precisamente que ha sortido aquí aquí a la colación sobre los retos legales que planteja trabajar en xarxa os convidamos a ser porque nos parece que será una exposición interesantísima para entender todo esto que se está acuando en el mundo de como se resol la gestión de los derechos de autoria y qué significa todo este fenómen de la reutilización de la Open Data y quina fundamentación legal oberta le podemos dar desde la administración gracias a todos gracias a todos que se está en la administración de la administración de la administración